Música Que los dueños y Dios quiere Que terminan de ser todo para abrir Y ya estamos aquí en el colegio Música O sea, mejor dicho ¿Cuál hizo usted? Grandote y eso, o sea Se ve que va a quedar bacano y eso, ¿sí? Vamos a estar en mejores condiciones A tener un salón de clase ya Van a tener un colegio donde estudiar realmente Música 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 Música